El Metiche presenta El Movimiento Estudiantil de 1968 Una historieta de Eduardo del Río Río El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan En medio de agitadas jornadas de protesta juvenil y de una inusitada represión gubernamental aparece una edición especial de Los Agachados de Río dedicada a los cocolazos del Movimiento Estudiantil de julio, agosto y septiembre En la portada, Eduardo del Río dibuja el podio olímpico En tercer lugar, ubica a la policía con Macana En el segundo, al granadero con casco, escudo, macana y máscara antigaz y en primerísimo lugar, al ejército El soldado aparece con su temible fusil todavía sin bayoneta calada El cómic es premonitorio de la brutal masacre verificada pocos días después del cierre de la edición el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco donde el ejército uniformado y encubierto recibió y ejecutó la orden de ahogar en sangre un mitin estudiantil en el que murieron no solo jóvenes sino además también trabajadores, mujeres e incluso niños Ríos se auxilia de su colega caricaturista Emilio Abdalá que firma como ave para ilustrar el ejemplar Los autores, al inicio de la historieta advierten que no son parte de la catalogada prensa vendida y su intención o misión, como ellos le llaman es informar objetivamente de lo que está sucediendo en esos momentos en México con el movimiento estudiantil popular en vísperas de la realización de la décima novena Olimpiada Eduardo del Ríos pone a trabajar a su personaje el profe Gumaro para que explique los antecedentes inmediatos y el progresivo desarrollo del movimiento día por día desde los enfrentamientos entre estudiantes el 22 de julio la salvaje intervención de los granaderos al día siguiente hasta la toma del politécnico por parte del ejército a sangre y fuego estamos hablando de septiembre 24 en el Inter se ubica entre otros eventos importantes el bazucaso a la histórica puerta de la preparatoria San Indelfonso la formación del Consejo Nacional de Huelga la integración del pliego petitorio la marcha del silencio en fin esta histórica edición publicada por la editorial Posada que dirigía Guillermo Mendizábal se puede consultar en forma gratuita si usted visita el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bazucco ubicada en Anenecuilco, Morelos también puedes obtener un ejemplar digitalizado mediante un sencillo donativo al museo esta edición puede llegar a tu cuenta de correo contáctanos y te daremos más información al respecto 3 2 1 0 el metiche presenta el maestro Eduardo del Río García mejor conocido como Rius está cumpliendo 80 primaveras pues nació un 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán el próximo año en el 2015 también cumplirá 60 años de productiva vida monera pues se inició en 1955 haciendo caricaturas en la revista Ja Ja después de colaborar en casi todos los periódicos de México mismos de los cuales fue despedido a veces a punta de pistola realizó dos historietas que ya son clásicas en todo el orbe los super machos y los agachados actualmente se dedica a realizar libros y libros de los cuales ya lleva un titipuchal y a turistear en la bella ciudad de Oaxaca la antigua antequera esta caricatura se la hice ya hace 15 años cuando nos visitó en la heroica ciudad de Coautla felicidades maestro Rius un abrazote para usted desde la tierra del general Emiliano Zapata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!